Y ahí luchando por el balón, lo gana al final por el otro costado, se mete el área chica, cuidado que va a centrar, va a rematar el rebate, gol. ¡Gol! ¡Ves a Luis! El Atlético ya lo está ganando, cuatro goles por uno, gol, gol. Aquí lo comprueba con esta entrada, que es uno de los cambios, insisto, que utiliza Fernando Samayoa para darle ese revulsivo a su equipo, un balón que se va hasta línea de fondo, no sale ese balón, continúa para dar pase ahí a su compañera, le ayuda un poco la central, que termina cayéndose, y tengo dudas si toca el balón ahí al final, después de esta descolgada de Sandí, que es muy buena, y ahí termina, pues bueno, incluso hay un toque antes también de la defensora, a ver si se ve mejor en esta toma. Y no sé si lo termina empujando la central, ¿eh? No, yo creo que sí fue el toquecito ahí de Isabel Casis, bueno, tenía toda la intención también ahí, ahí está. ¡Gol!